Dame tu mano, devuélveme el aire Así que en esta ocasión vamos a ver qué tan diferente o qué le puede aportar Moderato y Dana Paola a esta canción que marcó creo yo toda una generación Recuerden en mil disculpas tengo que hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor Si ustedes quieren escuchar esta canción sin ningún tipo de interrupción la pueden buscar en todas las plataformas digitales Así pues sin más vamos a comenzar Oiga, yo recuerdo Moderato pues es muy diferente creo que hace mucho tiempo no escucho Moderato Pero a ver así como que una fuerza me parece interesante que empiecen así la canción o sea si la canción así lo requiere verdad pero vamos a Bueno creo que esta es la versión original ya son dos voces si no se mal empiezan ahí Luego viene Cristian más o menos no me acuerdo más o menos Creí que iba a empezar Dana Paola Bueno este que si es diferente es muy diferente Es muy diferente a la versión que medio mundo conoce Vamos a ver Solo una voz es decir él y no está primero ni armonizando ni a Dana Paola ni él mismo Mientras que en la versión original son varias voces son casi todos creo los integrantes Muy diferente, muy diferente y eso me alegra O sea para hacer un cover yo o sea ustedes me van a decir ustedes van a ser los mayores críticos acá porque pues como ustedes saben yo no tengo mucho tiempo de haber escuchado a RBD Entonces la nostalgia en mí con esa canción no es tanto pero ustedes van a decir si la canción no les gusta por el momento me gusta que sea diferente Que se me hace entonces que ahora que Dana Paola va a venir con un poquito más de fuerza creo yo no sé todo fue bien pianito la parte moderato fue todo bien pianito No sé si Dana Paola tiene como una voz muy atractiva o sea como que hace su voz muy seductora y eso como que ah 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 perdón me voy a calmar me voy a calmar ah 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 perdón lo siento me emociona mucho me emociona mucho es muy bonita Por Dios es muy buena es para ese tipo de dinámicas es decir como que cantar pianito cantar seductor al oído me encanta me encanta Creo que más que el hueso más que cantar notas extremadamente altas eso para mí es lo mejor de Dana se puede expresar de una manera tan seductora me encanta En el caso de moderato me gusta más la dinámica fuerte eh me gusta más en el caso de Dana Paola me gustó muchísimo esa voz seductora Uy qué hermosa voz Me encanta me encanta el trabajo de Dana No está intentando hacer la voz aniñada pero es a la vez tan sutil tan dulce tan Me encanta Me encanta Me encanta Aquí está me encanta Sin tanta cosa Esos son los mejores trabajos eh Wow qué bonito es una versión completamente diferente a la versión que muchos que todos conocen me está gustando la versión de Dana la parte de Dana es mi favorita Dime que esto no es cierto Dime que esto no es cierto ya Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Pese de que hace unos años no sé Wow, me encanta Qué buen homenaje y es muy diferente Ya lo dije Esto es ir Esto si fee de moderato eh Esto si me encanta eh Al inicio, fue muy diferente. No me esperaba que fuera tan pianito, tan suavecito. ¡Qué disfrute, eh! ¡Qué disfrute! ¡Cuánto talento hay acá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto! ¡Se disfruta tanto! Cada parte de la voz de Ana es un deleite escucharla. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sin tanta cosa, sin tantas figuras, sin tantas, o sea, no, 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 no. El trabajo, yo por la hora porque me gusta mucho el trabajo, la voz, cómo canta Ana Paola, es muy diferente en cada trabajo, ¿saben? Hay veces en donde expresa muchísimo dolor, aumenta la intensidad en su voz y te transmite tanto, pero hay momentos en los cuales, con dinámicas tan suavecitas, te puede llevar a otros mundos, ¿eh? Y eso es lo que hace Ana Paola, una gran artista, que te puede expresar lo que está cantando y que te pueda sentir, hacer sentir bien. Además de eso, es completamente, ya lo dije diez mil veces en el video, es muy diferente a la versión que todos conocen y de eso se trata. Si quieres hacer una versión, pues que sea diferente, un poco diferente, darle tu sello a la canción que ha marcado, como les digo, toda una generación. Pero bueno, ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios. Mil disculpas por los gritos porque yo me emociono mucho con Dana, me emociono muchísimo con personas que admiro y que me gustan mucho sus trabajos. Gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado, déjenme saber en la caja de comentarios si les gustó, si no les gustó esta versión de Solo Quédate en Silencio. Muchísimas gracias por todo el apoyo, yo soy David y nos vemos hasta la próxima.